No soy gente de billetes y tampoco un delincuente Me la paso por San Diego y Tijuana, ando siempre con mi 9 Mi clave es el JR, Realty siempre con mi gente Unos compras me tiraron, pero me fallaron, a ver si aprende Le tiramos de frente, no somos cobardes Me quisieron tomar, pero les hice un desmadre Y esos que me tiraron con Dios van a quedarse Esta pinche 9 duele y no entraré en detalles Este día en Tijuana, como voy a olvidarme Tiraron varios tiros y las balas van pasando por delante Tanto adaptemos la mente de todos los ausentes Aunque no estén conmigo, siempre los recuerdos están en mi mente Tengo mucha letra y no van a callarme Me quisieron tomar, pero les hice un desmadre Y esos que me tiraron con Dios van a quedarse Esta pinche 9 duele y no entraré en detalles De la noche, entré, adentro El día de ahora, como voy a olvidarme Tengo muchos yangutiendo Seguir en wid 공00 en elanche Gracias por ver el video.